Porque mi mundo es diferente desde que te conocí Eres motivo de mi alegría y mis ganas de vivir Porque no me siento vacía Desde que tú estás aquí y se despierta la fantasía Cuando solo pienso en ti Y aquí me tienes siguiendo tus pasos Soñando con poderte amar Y es que me tienes loquita niño Cuando me vas a besar Suenan los latidos de mi corazón Acelerados por sentir tus besos Suenan por eso te quiero Y me derrite el ruido de tu cuerpo Suenan los latidos de mi corazón Desesperados porque no te dejo Suenan por eso te quiero Y cada vez estoy hasta los huesos Porque me tiembla la sonrisa Cuando te vas a acercar No me controlo y el alma mía Siento que ahora va a estallar Porque contigo ya no hay miedo De volverme a enamorar Me has demostrado que en esta vida Puedo volver a empezar Y aquí me tienes siguiendo tus pasos Soñando con poderte amar Soñando con poderte amar Me tienes loquita niño Cuando me vas a besar Suenan los latidos de mi corazón Acelerados por sentir tus besos Suenan por eso te quiero Y me derrite el ruido de tu cuerpo Suenan los latidos de mi corazón Acelerados por sentir tus besos Desesperados porque no te dejo Suenan por eso te quiero Y me derrite el ruido de tu cuerpo Suenan los latidos de mi corazón Desesperados porque no te dejo Suenan por eso te quiero Y me derrite el ruido de tu cuerpo Suenan los latidos de mi corazón Acelerados por sentir tus besos Suenan por eso te quiero Y me derrite el ruido de tu cuerpo Suenan los latidos de mi corazón